Y luego vamos a traer lógicamente una noticia que a mí me parece interesante en el sentido de que se habla de posibles nombres y reemplazos para el lateral derecho, por lo menos para reforzar esa posición en la que Dani Carvajal pues no termina de asentarse después de todo este recorrido y periplo maldito de lesiones por el que está pasando. Y esto lo desvela además Eduardo Inda en el chiringuito ayer poniendo el nombre sobre la mesa de Serge Aurier. Serge Aurier para los que no lo conozcáis es ex jugador del Tottenham y del PSG, es un jugador costamarfileño que tiene una preparación física espectacular, es decir que a nivel de físico sería imponente, vendría a ser pues como un mendío o una lava, pero el problema y además que tiene pues como digo mucho recorrido, puede subir, correr la banda perfectamente, tiene una capacidad defensiva espectacular y además lo mejor de todo es que podría venir gratis al Real Madrid, lo cual lógicamente siempre es una maravilla, pero tiene un gran problema. El gran problema es su comportamiento, que al parecer es bastante de, bueno, pues montaña rusa y que podría crear determinados conflictos dentro del vestuario del Real Madrid y es exactamente lo que no gusta en el Santiago Bernabéu. Fue ofrecido ya al Real Madrid la temporada pasada cuando Carvajal se lesionaba frente al Valencia, fue rechazado precisamente por esta característica y bueno, pues puede volver a estar ahí otra vez en el radar, pero lógicamente lo que echa mucho para atrás es como digo su comportamiento y su carácter, porque el Real Madrid no quiere ningún tipo de altercado, problema ni cosas de este tipo, evidentemente nadie lo quiere en un vestuario, así que bueno, el nombre está sobre la mesa, parece que es bastante cierto, parece que es bastante real, pero en cualquier caso vamos a tener que esperar para saber si efectivamente es un candidato ideal al lateral derecho del Real Madrid o no.